Bueno, seguimos como siempre platicando, dando nuestra opinión de lo que nosotros somos libres de comentar. Recuérdense de que esta plataforma es libre expresión. Y vamos a opinar de todo lo que nosotros querramos. Ustedes son libres de opinar y dejarme su comentario en todo mi video de lo que ustedes están de acuerdo y de lo que no están de acuerdo que en esta plataforma se hace. Porque hay muchos que publican sus vidas y cuando la gente opina, brincan como que fueran, ¿qué animal brinca? No sé. Pongan ustedes allí, ¿qué animal brinca? Aparte de los caballos. Malamanzados. Mientras ustedes se dan gusto mirando este paisaje, yo les voy a seguir con el tema de lo que les platiqué, que a los niños no se les da de comer chile. No es necesario inventar esos retos. Y ya ustedes saben a quién me voy a referir. Ustedes saben que yo soy la más odiada de esta plataforma para ese personaje. Y por eso a mí me escuchan todos los días. Y yo muy orgullosa de compartir paisajes en la temporada de octubre. Este, yo les hice un video donde yo les dije que yo les voy a compartir lo que sucedió con una persona muy especial para mí por haber comenzado a comer chile en una temprana edad. Yo no les hablo solo porque yo me invento. Yo les hablo por lo que yo sé que sucede cuando se les da chile a los niños en una temprana edad. Pero qué triste es cuando no hay una madre que tiene control. Porque eso es lo que sucede en esos niños. No hay una mamá que ponga control. Porque si esa muchacha existiera, no hubiera necesidad que ese hombre hiciera lo que hace. Miren un momentito que yo por ponerlo parado. Oigan cómo se escuchó eso. Por ponerlo parado. No estén pensando mal. No estén ya con otra intención. Por poner el video parado, mi gente. Por ponerle parado. Que quede el paisaje nada más para ustedes. No sé para otra cosa. Ustedes saben que yo no tengo. Entonces, ahí quedó. El paisaje parado. Es mejor así. Porque yo me mareo. Es que yo como camino. Entonces, así es como yo quedan los videos. Porque yo camino. Entonces, pero en este caso aquí lo vamos a dejar delintito paradito. Para que lo disfruten bien paradito. Para que lo disfruten bien paradito. El video. Ay, qué gente más pensada. Me gustan las bromas. Pero no muchas. Entonces, lo que yo les estaba contando es esto. ¿Cómo se nota la falta de una madre con experiencia en la vida de esos niños? No voy a mencionar nombre aquí. Ni voy a decir más nada. Pero ya ustedes saben a quién me refiero. Con esa famosa. ¿Cómo le llaman a eso? Es un. ¿Qué es lo que hicieron? Que fue que. Que hicieron de comer chile. Eso para mí. Eso no tiene gracia. Porque están haciéndose daño después. El dinero que acumulan en esos videos. No les va a alcanzar. Para curarse una úlcera por dentro. Eso no tiene gracia. Pero lo que yo quiero decirles a ustedes. Que entonces ahí en esa casa no hay un mando de mamá. Porque ese tipo de competir. ¿Cómo es que se dice? Que le dejan que hagan este. ¿Cómo es que le llaman ellos? Yo como eso. Una vez vino una y me dijo que hiciéramos este. Eso. ¿Cómo se llama eso que hacen? Como una competencia. Pero tiene otro nombre. Y que yo comiera ajo y ella iba a comer cebolla. No señora. Le dije yo. Yo no sirvo para. Reto. Reto. Ay. Si que. Me iba a llegar a la cabeza el nombre. Esos retos no tienen gracia. Pero como allí se ve. Cuando hay falta de una mamá con experiencia. Porque una mamá con experiencia. Se viera puesto a pensar. En que esos muchachos. Son unos niños. Y por dentro tienen todo tiernito. Y como les estaba diciendo. De este personaje que yo conozco. Que apareció con una úlcera gastrointestinal. Por comer chile a una temprana edad. No le puedo decir quién fue. Pero una persona muy amada para mí. Y saben cómo está ahora. Que si no es la leche no puede vivir. Porque cuando se le desarrolla el ardor. En la úlcera. Ni la madre de él. Se la puede detener. Porque ya se le murió. Pero como lo hacen caso. Recuerdo que él. Esas sopas picantes. Unas sopas que venden marruchán. Que creo que son las mismas. Que esos niños se están metiendo. Era las que él se comía. Y se comía de a dos. Y aparte del chile que traen. Le metía más. Pero no se le podía decir nada. Porque no. Se enojaba. Se enojaba. Si yo le decía. Eso le va a hacer daño en un futuro. No. No hacía caso. Ahora. Están las consecuencias. Y cuando yo vi. Ese famoso reto. Yo dije. Qué daño. Se están haciendo. En el estómago. Esos niños. Porque no son adultos. Y las consecuencias. Vienen después. Y si yo no existo. En esta plataforma. Se van a acordar de mí. Me acuerdo. De aquella vieja metida. Que cuando vio. El reto que hicimos. De comer picante. Hablo de nosotros. Así van a decir. Porque ese es mi propósito. Que siempre digan. Esa vieja metida. Tiene la razón. Cuando lo lleves al hospital. Viejo tarado. Y el doctor te diga. Que tienes una inflamación. En la flora intestinal. Te acordás de mí. Viejo tarado. Porque diablo. No te comes. Todo es de chile vos. Y dejas que esos niños no. Pero vuelvo. Y le repito. Cómo se muestra. Cómo se mira. Que no hay una persona. Que no hay una persona. Con experiencia. En esa casa. Solo viven dos personas. Dos animales. Que solo se metieron. A parir hijos. Y que no los pueden llevar. Porque solo por hacer dinero. Hacen esos estúpidos retos. Y después se van a lamentar. Yo la verdad le digo. Yo he dicho. Soy la metida para todos. Soy la metiche para todo el mundo. Pero no me importa. Porque yo le voy a decir la verdad. ¿Cuántos años tiene. El que lloraba por su piano. Para que ustedes sepan quién es. Ese niño no tiene 15 años. Ninguno de esos niños. Tiene 15. Solo el primero. Eso tiene tiernito por dentro. Que ahorita. Si se le mete una cámara. Por dentro. En la panza. Eso lo tiene. Todo. Llagado. Es la verdad. Y a mí no me importa. Que diga. Que yo estoy tras de él. Para hacer vista. A mí no me importa. A mí no me importa. Porque lo que me quitó. Me lo va a regresar. Con escucharme. Así es que. Dejo este video hasta aquí. Madres. Tengan cuidado. No dejen que sus hijos coman chile. Porque en un futuro. Le va a pasar. Como la persona que les cuento. Que a medianoche. Tipo 2 de la mañana. Tipo 1. Tipo 3. Está tomando leche. Porque el ardor en el estómago. No lo deja dormir. Les hablo con el corazón. Les hablo como madre. Y se lo digo de corazón. No por lucrar. No por hacer vistas. Se lo digo. Porque yo sé. Que ustedes. Muchas. Y miles. No estuvieron de acuerdo con eso. Esos niños. Aprovecharon. El hambre. Y se empataron. Todita esa sopa. Por tal de comer. Y ya ustedes saben el resto. De lo que pasó. Con la rosca. Cuando partieron. Esa rosca. Los dejo hasta aquí. A mí no me importa. Que me vengan a decir. Ya está temetida. Que te importa. Claro. Porque todas las que vienen. A hablar así aquí. Son las que no le importa. La vida de esos niños. Pues como a ustedes no les importa. A mí sí. Y me van a escuchar. Gracias por escucharme. Y yo voy a opinar. De todo lo que yo quiera. A mí. Nadie me manda. Si no te gusta. Que nadie opine. En tu pinche vida. No la publiques. Así de fácil y sencillo.